Ya ahora le puse cuerda de carbono, estoy usando cuerda de carbono de alta tensión afinada a un tono abajo, semitono a un tono abajo, porque hace rato que vengo por abajo, tengo un montón de guitarras, y para qué tener 7 guitarras que la primera cuerda sea mi, y la sexta sea mi, entonces voy buscando una tengo un tono arriba, un tono abajo, semitono, tengo de 7, tengo de 8, ahora la de 8 ya está por llegar, tengo la de 11, ya te voy mostrando, vamos a arrancar por eso, No fue mi primera, o vamos por mi primera guitarra primera, fue la romántica del año 86, ahí te traigo la romántica del año 86, está acá Bueno voy a aprovechar para saludar a Joseph Matt, gracias por el follow Esta es la romántica del 86, es más con esta empecé, empecé al, como te digo en el 96, que íbamos a tocar a los bares iba con esta Uh-huh